El pasado fin de semana dieron inicio a las actividades taurinas en esta ciudad. La barrera se vio abarrotada de asistencia que vitorió cada momento emotivo. Así es, y antes que todo un agradecimiento a ustedes y a todos los caballerangos que se han hecho presentes para embellecer el evento. Una expectativa diferente y tenemos ya en un momento la presentación de los toreros que esperamos nosotros que llenen las expectativas y todo el mundo va a estar contento con lo que se va a dar acá en esta barrera. ¿De qué manera se ha iniciado ahora, alcalde? Tal vez nos describe un poco. Yo en lo personal quisiera que tuvieran las cosas más ordenadas. Con los caballerangos y con todos, pero en estos eventos es bien difícil tener un control total, pero sí estamos trabajando dentro de lo que podemos y para el próximo año corregir algunos pequeños errores y mejorar la situación de organización. Pero estamos bien. Solo el día 10 que tenemos el evento en el Correcaminos, no va a haber jaripeo, pero sí va a haber un jaripeo creo que a las 2 de la tarde. De ahí hasta el día 13 que es el cierre total. Así que estamos bien y esperamos que la gente venga porque hay una expectativa y toreros de primer nivel. Algunas de las reinas de las fiestas titulares llegaron para divertirse con la función de los toros y los toreros. Déjeme decirle que San Francisco Botera está de fiesta, fiestas taurinas que se celebran desde el 7 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Ahorita iniciamos con una cabalgata del Correcaminos a terminar aquí al rodeo. Nosotros como asociación de ganaderos de aquí de San Francisco Botera hemos querido que las cosas sean diferentes este año. Hemos traído ganado de Petén, Guatemala. Tenemos toreros desde México y las toreadas van a ser de las 7 de la noche, terminan como a las 10 de la noche. Decirle pues a todas las personas que están invitadas a venir a ver estas corridas de toros que van a ser diferentes. Cada día nosotros vamos a tener un grupo norteño intercalando aquí con los toreros. Ya no vamos a estar usando un artista, estamos con grupos gruperos. Para esta ocasión la barrera fue modificada para albergar a más de 3.000 personas, dijeron las autoridades municipales, para dar mayor oportunidad a la gente a la diversión taurina. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.